El final Madre mía Mira la espina, mira que respawn Madre mía, tío Madre mía, tío Muere, tío Mira, mira, la puta ligera Es que mira la puta ligera, te lo juro Mira como esponjea Mira como esponjea Joder No te pongas la vive Porque no mata una mierda, tío, nada De una bala, o sea, cara a cara Fuele más la honey silenciada que la he metido Con freno de boca, cara a cara, ¿no? No me toques la polla, tío No me toques la polla Voy a romper el puto mando y el juego, verás Verás el puto mando y el juego Y la puta play Aquí, locos ¡Me matan! Es que, tío No te aburres de estar campeando Es que no Yo no lo entiendo, tío Porque tiene que jugar Así la gente ¡Te das la cabeza, tío! ¡Que te das cuatro balas Te das la puta cabeza! ¡Y no mueres, colega! ¡Hostias! ¡Nada, nada! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Puto huerro, colega! ¡Mueve, hijo de la gran puta! ¡Pedazo de cerdo, tío! ¡Lo más que se ha levantado detrás de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, tío! ¡Hostia puta! ¡Hasta la puta! ¡Hasta la puta!